Hoy presentamos Tropiezo, primera parte. Ay, dime que eso es un acordeón para el examen de historia. Mejor. Llegó esta mañana. Estás viendo a la futura soldado, Ania Macpherson. ¿Ingresarás al ejército? ¡Qué locura! Iré a entrenamiento en unos días. ¿Harás todo este ejercicio? ¿Ejercicio? Dice, el entrenamiento básico puede ser la experiencia más demandante de tu vida. Mira, debes pasar la prueba física para ser considerada en las fuerzas. Déjame ver. Te levantarás temprano, harás lagartijas, sentadillas y abdominales. ¡Eso es demasiado! Me esforcé tanto para esto. Debemos celebrar. Sé de un atleta que quiere llevarte al baile. ¿A mí? ¿En serio? ¿Qué hay de Zane? Sabes que terminamos. Lo superaré. Es una cita. En comparación, el examen de historia no es nada. Sabes que miré al día siguiente del baile, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer que estos últimos días sean maravillosos, ¿sí? ¿A quién debo golpear para llevarte al baile? Bueno, es atleta. Y sabes, es fuerte. En verdad, muy, muy fuerte. Pero a Riley no le importará. Hoy presentamos Tropiezo, segunda parte. ¿Y de qué color es tu vestido? Fuchsia. ¿Por qué? Mamá dice que debo darte un ramillete que combina. Oye, me da mucha, mucha, mucha pena. Oh, Gwen te llevará. Sí. Estoy orgulloso de presentar a una alumna ejemplar. Irá a Yale el próximo año. Holly J. Sinclair. ¡Buenos días, padres, maestros y amigos graduados! ¡Sí! Los pasados cuatro años hemos vivido altas y bajas. Pero sin importar cómo, salimos adelante, con la ayuda de los amigos. Cuando dejemos de Gracie, cada uno de nosotros estará solo, enfrentando lo desconocido y... Debo admitir que me asusta. En dos días tendré un trasplante de riñón. Y aunque sé que podría salvar mi vida, me preocupa el resultado. Aunque todos iremos por caminos separados, ya sea una cirugía de riñón o mudarse a la universidad, o alistarse en el ejército, sé que no importa lo difícil que sea el viaje, nuestro tiempo juntos nos hizo más fuertes. Y para poder enfrentar lo desconocido, llevaremos con nosotros cuatro años de recuerdos y amistades que durarán toda la vida. ¡Felicitaciones, clase del 2011! Y les deseo buena suerte. ¡Felicitaciones, clase del 2011! Anya McPherson Riley Stavros Toma, felicidades, mucho éxito Zane Park Saab Bandari Holly J. Sinclair Felicitaciones a los graduados Oye, dile a uno de tus amigos. Má, ¿en serio? Ahora no. Solo quiero una foto con mi hijo antes de que se mude y se convierta en una persona importante. Y ansío conocer a la afortunada que llevarás al baile. Voy a ir solo. Hola, Riley. ¿Sabes por qué no tengo pareja para el baile? Tus estándares son muy altos. Ma. Ma. Iré a la universidad. Y cuando venga a casa, quisiera traer a mi novio. Creo que debo dejar de pensar que es solo una fase. Te guste o no, soy gay. Y eres tan atractivo. Ven acá. Te quiero. Mejórate pronto, Holly J. Con amor, Teclan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está la más hermosa del hospital? Genial. La ubicación de los lugares. ¿Vinieron a pedirme ayuda para el baile? No, claro que no. Venimos a verte. ¿Cómo salió la cirugía? Bueno, estamos esperando que mi cuerpo no rechace el riñón, pero... hasta ahora todo bien. Y los doctores dicen que el procedimiento fue impecable. Como todo lo que haces. Entonces, ah... Ya, ¿en qué me necesiten? Ay, lo siento, pero parece ser la única que sabe cómo hacer esto. Me falta un nombre. Heather Pullet. Y todas las mesas están llenas. Ah. Pongan a Heather con las chicas de la natación y muevan a Zayn a nuestra mesa. Pero Riley lo diera. Bueno, ¿no vas a dejar que se besen o sí? Y Heather Pullet y su aliento. Bueno, Riley puede aguantar. Tendrá que hablar con Zayn en algún momento, ¿no? ¿Sab? ¿Hay esquinas privadas o habitaciones o armarios con llave en el lugar del baile? Simpson apenas nos dejó tener el baile fuera del campus, ¿lo olvidas? Cuartos secretos es igual a un problema secreto. ¿Por qué? No, solo preguntaba, ya sabes. No creemos que ningún estudiante quiera salir para besarse. Chav, eres muy raro a veces. Es increíble que saliéramos contigo las dos. ¿Qué? No. Soy encantador. ¿Encantador? ¿Sí? Sí. Oigan, chicos, tengo una sorpresa para todos. ¡Holly Jane! ¡Hola, Holly Jane! ¡Feliz graduación a todos! ¡Felicidades! ¿Cómo sientes el nuevo riñón, Holly Jane? Nos adaptamos. Me gustaría estar ahí. Pues está todo hermoso. Gracias a ti. Mira. Ay, chicos. La pancarta se cayó. Bromeaba. Es perfecto. Ay, diablos, no lo está. Olvidé las coronas del rey y de la reina. Debo ir por ellas. Lo siento, Holly Jane. Está bien, viviré. Holly Jane, ¿recibiste las flores que te mandé? Ay, sí, están hermosas. Todos te extrañamos. Es una lástima que no estés aquí. Y yo a ustedes, pero tengo un riñón. Hola. Tuve otra plática con mi mamá para que acepte que soy gay. ¿En serio? Y estoy preparando a mi papá para que se entere. Estaba nervioso por hoy. Pero me da gusto que estemos aquí. Y en la misma mesa. Bueno, podría no ser la última. Aceptaron mi solicitud en Eastern. Es genial. Tal vez nos sentemos juntos durante la semana de inicio. Sí. Sí. Tal vez nos sentemos juntos durante la semana de inicio.